Hola, soy José Carlos de Foro Segovia y vengo a daros unos consejos para realizar actividad física o ejercicio físico para las personas que tengan diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. La diabetes se caracteriza por unos niveles muy altos de glucosa en sangre que no pueden bajar porque la insulina que produce el páncreas o no lo proporciona o lo proporciona pero las células no son capaces de captarla. Lo primero que tienes que hacer si acudes a nuestros centros y tienes esta enfermedad es consultar con un técnico de cada centro. Vamos a definir los pasos que hay que seguir para realizar correctamente el ejercicio para conseguir reducir esos niveles de glucosa. Vamos a realizar ejercicio aeróbico 30 minutitos más o menos cada día durante 3-5 veces por semana para acumular en total unos 150 o unos 300 minutos en función de la intensidad que queramos. Lo recomendable es que sea una intensidad media, entre el 50 y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Podemos combinar estos ejercicios con unos ejercicios de fuerza que pueden ser ejercicios multiarticulares sobre todo en torno a 8 o 10 ejercicios que combinen varias partes del cuerpo como pueden ser sentadillas, como pueden ser zancadas, cualquier ejercicio que implique en muchos músculos lo que hacemos es reducir los niveles de glucosa en sangre y así que no se produzca esos niveles de hiperglucemia. Si te ha gustado nuestro vídeo dale a me gusta y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Un saludo, adiós.